Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Gracias, señor presidente. ¿Cómo va a la Junta de Castilla y León los fondos adicionales que el Gobierno de España ha transferido a la sanidad pública de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carrido. Sí, muchas gracias. Fue, efectivamente, el año pasado cuando, en la conferencia de presidentes, el presidente de la Junta de Castilla y León, Afonso Badamñeco, le pedía al que parecer han nombrado ustedes presidente de la Unión Europea, Pedro Sánchez, que pusiera en marcha un fondo no reembolsable destinado a la lucha contra la pandemia. Fuimos bastante las comunidades autónomas que nos solicitamos. Finalmente, ese fondo se puso, 16.000 millones de euros para toda España. También pedimos una cantidad para este año 2021. También, finalmente, lo hemos conseguido, después de mucha insistencia, 13.500 millones de euros. Y también lo hemos pedido para el año 2022, porque siguen existiendo también necesidades vinculadas al COVID. No figuran en los presupuestos generales del Estado, como usted sabe, pero ni entonces nos rendimos cuando nos dijeron al principio que no, ni esta vez nos vamos a rendir pidiéndole al presidente del Gobierno de España la puesta en marcha de este fondo COVID para toda España, porque siguen siendo necesarios estos recursos para luchar contra los efectos de la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Muchas gracias, señor presidente. Señor Carriedo, no tenga prisa, que tarde o temprano veremos al señor Sánchez seguramente como presidente de la Unión Europea. Gracias, hace falta, pero de momento, de momento, de momento, lo necesitamos aquí nosotros y ustedes, que no les viene nada mal que el presidente del Gobierno sea el señor Sánchez. De hecho, ustedes han recibido más de 800 millones de euros transferidos directamente por parte del Gobierno de España a la Junta de Castilla y León para refuerzo de la sanidad pública de Castilla y León. Yo creo que no les ha venido nada mal. La pregunta que les hacemos es dónde están, qué han hecho con ese dinero. Porque, mire, a ustedes, señores del PP, les da igual que les den 800 que 8.000, el resultado sigue siendo el mismo. Le voy a decir cuál es el balance mientras ustedes están al frente de la sanidad pública de Castilla y León. Los recortes sanitarios del 2012, que usted los conoce perfectamente bien, profesionales maltratados que, lógicamente, buscan cobijo en otras comunidades autónomas, listas de espera hospitalarias interminables, déficit crónico de profesionales sanitarios que en atención primaria nos está llevando al colapso, retrasos imperdonables en la ejecución de sus propios planes de infraestructuras sanitarias, cinco áreas de salud todavía en Castilla y León que no tienen servicio de radioterapia y a ustedes no les da ni vergüenza siquiera, transporte sanitario deficiente y así un largo etcétera. Este es su triste balance al frente de la sanidad pública de Castilla y León. Sin embargo, se permite en el lujo de venir aquí cada semana a hacer bromas con el presidente Sánchez, que tanto está ayudando a la situación de crisis sanitaria y económica y que está apoyando decididamente a las comunidades autónomas con fondos extraordinarios para reforzar nuestros sistemas públicos de salud. Mire, los últimos presupuestos podrían haber tomado nota. El crecimiento del presupuesto de sanidad del Gobierno de España es de un 239%. Fortalecimiento de la atención primaria, ampliación de los servicios de salud buco-dental, podrían tomar ustedes también nota y poner algo alguna vez, elaboración de un plan de salud a ver si un día se atreven y lo ponen en marcha, plan de inversión en equipos de alta tecnología, red de vigilancia de salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez y tan mal les parece. Pues ustedes bien que van a pedir y bien que ponen el cazo cuando les interesa. Sin embargo, no se acuerdan, no se acuerdan. Han perdido la memoria, ya no se acuerdan lo que hizo su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular con el señor M. Rajoy, Mariano Rajoy, para los que no entiendan la abreviación. ¿Saben lo que hizo? Austericidio, recortes de servicios públicos, reducción de plantillas, instauró el copago sanitario y eliminación del derecho universal a la asistencia sanitaria gratuita. Eso es lo que hizo el señor Rajoy. Y la pregunta es, ¿qué hace aquí el señor Mañoco? Jugar al despiste. Todavía no sabemos, no se ha aclarado, vamos, si está a favor o en contra de las políticas sanitarias de su propio Gobierno. No, no nos lo ha dicho. Tenemos que decirle al señor Mañoco, ¿está a favor de reabrir los consultorios o en contra de su consejera de Sanidad? ¿A favor de desmantelar la sanidad pública en el medio rural o en contra de los presidentes del Partido Popular de Ávila Burgos y del Grupo del Partido Popular de la Diputación? Lo tendrá que aclarar porque no lo sabemos. Miren, con el señor Mañoco en el Gobierno, en el tema de la sanidad nos pasa que, como en aquella serie de televisión, los problemas crecen. Así que les vamos a pedir que cuanto antes abandonen ese Gobierno porque la verdad es que están haciendo mucho daño a Castilla y León y a los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Ha pedido su señor ya la dimisión de todo el mundo en su intervención. Ha empezado, ha acabado pidiendo que el Gobierno de Castilla y León abandone estos escaños a este Gobierno y empezó pidiéndole al señor Pedro Sánchez que abandonara el Gobierno de España para presentarse a presidente de la Unión Europea. Silencio. Pero mire, mientras tanto, mientras Pedro Sánchez llega a ser presidente de la Unión Europea, como usted lo ha matatinado, yo creo que tiene que empezar cumpliendo con Castilla y León. Nosotros le hemos pedido ese fondo COVID. Esta vez hay que reconocer que fue con la unanimidad de todos los grupos políticos de la Cámara. Este es un fondo absolutamente imprescindible. Nosotros no estamos dispuestos, como nos propone el Gobierno de España, a hacer recortes en la sanidad mediante los recortes en ese fondo COVID. Por eso en este presupuesto nosotros esos recortes nos han producido y no solamente hemos consolidado los fondos que alcanzaron el año pasado el volumen histórico, sino que también los hemos incrementado, a pesar de no disponer de ese fondo que hemos pedido todos, pero nos dejamos en el empeño. Vamos a seguir insistiendo en ese fondo porque es absolutamente imprescindible. Es imprescindible para financiar el sistema educativo. Hemos empezado el curso educativo con más profesores, con menos alumnos por aula, y queremos acabarlo siguiendo financiando esos 1.300 profesionales más, aún sin fondo COVID. Y hemos empezado luchando contra la pandemia, reforzando el sistema sanitario. Seguimos consolidando ese refuerzo del sistema sanitario. Empezamos la tercera dosis de vacunación y nosotros, haya o no haya fondo COVID, vamos a seguir reforzando el sistema sanitario, vamos a seguir financiando la sanidad. Y esperemos que entre todos, y nos gustaría y contar con su apoyo, consigamos a lo largo del próximo ejercicio que el Gobierno de España se dé cuenta de que la sanidad hay que financiarla y que aquí no caben recortes desde el Gobierno a las comunidades autónomas en materia de sanidad a lo que hemos luchado contra la pandemia. Muchas gracias.